Siempre es bueno lucir un blazer acompañado con jeans. 1. Hombros. Los hombros son la única parte que un sastre no podrá ajustar, así que será mejor que encuentres la talla correcta. 2. Botones. 3. Corte. El blazer se lleva mejor con pantalones rectos o semi-ajustados y en colores oscuros para mantener la formalidad. El calzado que debes llevar depende del evento. 4. Trabajo. A veces, elegir un outfit de oficina puede llegar a ser una gran complicación para muchos. Sin embargo, lucir bien en el trabajo es más simple de lo que parece si ocupas tu blazer. 5. Para salir de noche. 6. Para un día casual. 7. Blazer claro con jeans. 7. Ab